Tengo una mina Más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño, por favor te lo pido No me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño, por favor te lo pido No me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo Tengo una mina, una mina de amor para ti Más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti Tengo una mina, una mina de amor para ti Más que mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro serán para ti Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño, por favor te lo pido No me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo yo voy a morir, lo sé Nunca me niegues tu cariño, por favor te lo pido No me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo No me dejes que te lo pido